En el vehículo y encuentro con la desagradable sorpresa, pues de allá se cayó la rama y vino directo al vehículo, sin más, así, de repente, sorprendió y se dio un golpe en el altar. Aquí te imagino de alguna forma que te diste afortunado, ¿no? Sí, pues sí, en cierto modo, de que no me haya caído a mí, pero pues sí, sí está muy peligroso. Más que nada que le dé mantenimiento, que le dé mantenimiento a todo ese tipo de cosas, parques y jardines que les corresponde, darle una manita de gato ahí a los árboles para que no vuelva a suceder. Mucha de la gente viene aquí a ejercitarse, a caminar, entonces ahorita cayó en el vehículo, pero después puede haber caído alguna de cualquier persona. Entonces hay que esperar que suceda una desgracia para poder tomar manos en el asunto. Entonces nada más hacer llamados para que le dé mantenimiento y pues para que de cierta forma se cubra el daño, los gastos del daño que ocasionó. Así es, yo espero que el municipio dé la cara y se cubra el daño que ocasionó.